Y pues, simplemente que es un debate en el que estoy haciendo porque al fin estoy entendiendo, tenía que pasar eso para que yo recapacitara que realmente no cuento con nadie, porque honestamente si ustedes lo miran, que no lo mire yo. Y pues, la situación por la que paso no la pasa a nadie, más aún. No me hago el sentido, ni mucho menos me hago una persona que no tiene errores, porque yo sí tengo errores, y aceptarlo, y los acepto, me hacen, creo que, en una parte de un cuaderno, ser importante, ¿no? Porque si no soy importante para mi papá, desde un niño que se fue de la casa, pues, imagínate, yo tenía un año, y mi carnal tres meses de nacido. ¿Se abandonó, pues? No, mi mamá se alejó porque a mis papás le pegaban eso, pues. Pero de todos modos, yo pienso que, aunque hubiera estado lejos, juntos, pero no revueltos, ¿entiendes? O sea, también esto, sí, pues. Nunca se arrimó para darme un vaso de agua, un cinto de leche. Deja a la hija, porque no te apoyó, pues, y nunca te echó la mano. No, pues, la única que fue, desgraciadamente, fue mi madre, ¿no? O sea, como fue, o sea, como fue, no les digo que fue un cuento de niño de hadas, porque no lo fue, ¿no entiendes? Fue duro para mí en mi infancia. A mí en mi infancia, cuando le recuerdo, me duele, me pesa, me repugna, me da asco, güey, porque yo viví una vida de puro golpe, ¿no entiendes? Me amarraban como perro, güey. Me horcaban, así, en manera de que quisieran matar, güey, al bullying. Y yo, güey, a veces, a veces, yo, güey, de tanto que le recuerdo, yo, diosito, 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 logran la oportunidad de salirme de mi casa, ¿no entiendes? De que mi mamá ya no me pegue, porque yo sé que cuando, cuando estás en su techo, son sus reglas. O sea, captan sus reglas y no hay otras. Sí, pero cuando no es su techo, ¿no entiendes? Sí. Yo sé que estuvo mal, que me excedí, pero, pues, también de mi parte le pido una disculpa a Gilbert, que me perdone y que me sepa entender, ¿no? Porque, pues, una disculpa, sinceramente, de todo corazón, no fue mi intención, simplemente que, y no fue porque anduviera loco, nada de eso, no más fue. O malilla, ¿cómo les dice? No, malilla, no. ¿Cómo dicen que la gente aquí? Que me desespera que va a ser. Mi primo me estaba esperando y me dijo, sí o no se va a hacer para que yo me vaya, él iba a salir y Gilbert le había dicho que se iba a depositar ahí. Entonces, cuando él dijo que hizo el depósito, mi primo me dijo, chale, güey, me hubiera hecho, me hubiera ido a hacer otras cosas, ¿me entiendes? O sea, dejó de hacer unas cosas para poder. Y, pues, yo me agüité, ¿me entiendes? Fue por eso, me sacaba de dónde, pues. Espero que me comprendan, ¿no? Sí, está entiendo. Porque, pues, desgraciadamente, pues, nosotros no contamos con ID, no contamos con tarjeta de crédito, y nada de eso, ¿me entiendes? Porque, pues, pues, todos perdimos la credencial y yo, pues, no la he sacado, ¿me entiendes? Yo por desidia, pues, no ir. No, no ir. O sea, aparte. Pero vamos a ir por ella. No se ha dado la oportunidad, ¿no?, de ir por ella. El que está muy lejos también, a veces la flojera, uno agarra pecera, el tráfico, todo eso. Yo sé que no es, no es, como me puede decir, no es un decir desidia o algo porque uno no quiera. Es porque hay a veces a uno que está muy lejos. De lo que sí recuerdo de... Pues, acá, tú eres. De que yo, Dios no me va a dejar mentir. Que me diga, Dios, cuántas veces, ¿no? Apoyé a mi mamá. De chiquito trabajaste. De chiquito trabajaba. Yo trabajé en sanamiento básico en la basura. Apoyabas. En la agencia del tilín, 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 tilín. Y que sacan la basura. ¿Y que van a dejar de la basura? La campana. Sí, güey. La campana. Yo trabajaba ahí de niño. Primero empecé los domingos, los domingos, los domingos, los domingos, los domingos. Y estudiaba, ¿no? Los domingos, los domingos y estudiando. Tenías que trabajar para estudiar. No, pues, yo pensaba así, no. Si no trabajo, no estudio. Y si no estudio, no trabajo. ¿Me entienden? Porque sin estudio no soy alguien en la vida y con estudio me dan más fácil un trabajo, ¿no? Tenías que tener requisitos. Ajá, pero desgraciadamente hoy en día la gente ya no sabe que es dinero de verdad. El dinero por lo que nos matamos es falso, ¿no? Exactamente. Entiendo. Más aparte, pues, las bendiciones vienen de arriba. Yo prefiero estar aquí contigo, José y Cristina. Gracias. Mi mujer y aprovechar, pues, el resto que nos queda de la vida, ¿no? Que cada día aprendemos más y cada día vemos que tenemos errores y que todas las personas se van a tropezar con un obstáculo. No importa cuál sea el grande, lo grande o lo chico. Es simplemente que tú sepas saber cruzar, ¿me entiendes? O saber saltar esa barrera que te impide hacer tus sueños.